listo chicos entonces el test que vamos a realizar es un pequeño test que estamos realizando precisamente con todos los grupos de énfasis que tengo bajo mi campo bien, si bien evalúa las mismas capacidades y las mismas competencias se evalúa en niveles diferentes en el caso de grado octavo pues lo vamos a evaluar con preguntas que tienen una dificultad un poco diferente listo, antes de comenzar vamos a hablar que evalúa este test que vamos a realizar evaluar lo que conocemos como inteligencia visoespacial o razonamiento espacial listo, ustedes dirán ¿qué será eso del razonamiento espacial? el razonamiento espacial es la capacidad que yo tengo para imaginar cómo un elemento puede moverse en el espacio ¿verdad? es la capacidad que yo tengo para identificar qué lugar ocupa un elemento y qué lugares puede ocupar si yo lo voy moviendo o lo voy manipulando listo, no sé si de pronto ustedes recuerden que no hayan jugado el juego Tetris ¿conocen el Tetris? ¿saben qué es? ¿de qué se trata? listo, dos punticos positivos para el que me diga ¿qué es el Tetris? ¿un juego que va cayendo? sí, es un juego un juego que va cayendo muy bien ¿qué es lo que va cayendo? unos bloques unos bloques ¿qué tenemos que hacer con esos bloques? toca acomodarlas ¿organizarlos? de manera que los espacios de abajo se vayan llenando y se vayan eliminando esas partes listo pues después nos acabamos cuando llega al tope no los pudimos organizar bien y punto se acaba el juego y terminamos perdiendo ¿quién conoce el juego? Candy Crush creo que todos es de los dulces es de los dulces muy bien todos sí puntico para Nicole y para él muy bien de los dulces también debemos irlos moviendo para saber cómo tenemos que posicionarlos de manera que cuando veamos tres consecutivos pues esos desaparecen ¿cierto? son juegos que evalúan el razonamiento espacial ¿verdad? la capacidad que yo tengo de reconocer cómo puedo mover los elementos en mi entorno para que ocupen un espacio determinado ¿listo? ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a prestar mucha atención porque ese test solo lo vamos a realizar una vez ¿listo? permítanme por favor bueno aquí yo tengo unas preguntas un poquito un poquitico más complejas para el grado octavo pero bueno vamos a comenzar desde las fáciles para que vayamos identificando cómo se hace ¿listo? ¿alguien ha visto alguna vez algún tipo de prueba como esta que les estoy mostrando en pantalla? ¿o nunca? ¿no? bueno perfecto les cuento que esto es un test de razonamiento espacial este tipo de preguntas ustedes las van a encontrar en sus pruebas de estado es decir en sus pruebas de líquides por lo cual es fundamental que las vayan abordando y que mejor manera tendrán que hacerlo directamente desde el área de énfasis ¿qué es lo que tenemos que hacer? muy sencillo este tipo de pruebas consiste en que nosotros veamos y analicemos muy bien la figura que está aquí en la parte superior esa figurita de acá ¿cierto? ¿qué tenemos que hacer con esa figura? nosotros debemos imaginar qué pasaría si nosotros la armáramos ¿listo? es algo muy parecido a lo que hicimos con el cubo tridimensional ¿verdad? nosotros dibujamos la figura en la cartulina la recortamos y lo terminamos armando de la misma forma debemos hacerlo con esa figura pero lo vamos a hacer mentalmente no lo vamos a hacer en la vida real solamente nos vamos a imaginar cómo quedaría esa figura si nosotros la armáramos ¿bien? en la parte de abajo tenemos cuatro opciones de respuesta A, B, C o D lo que tenemos que hacer es muy sencillo solamente debemos pensar cuál de esas opciones es la correcta es decir si yo construyo la de arriba cuál es el resultado final de esas cuatro opciones ¿listo? entonces ¿qué vamos a hacer en nuestro cuaderno? vamos a poner por favor primero vamos a escribir el número uno y vamos a realizar el dibujo de la parte superior ¿listo? este dibujo de acá el de la figura desarmada al ladito o abajo vamos a colocar respuesta y vamos a hacer solamente el dibujo de la opción que nosotros creamos es la correcta ¿listo? no vamos a dibujar las cuatro opciones solamente vamos a dibujar la opción que creamos es la correcta de manera que si yo creo que si esa figura al momento de armarla queda como la imagen A entonces yo realizo el dibujo de la figura y el dibujo de la imagen A ¿listo? eso es todo lo que tenemos que hacer comenzamos con este por favor ¿listo? comenzamos con el primer punto en el cuaderno ¿profe? o sea dibujamos toda la figura que está arriba dibujamos la figura que está arriba sí señor dibujamos la que está arriba y dibujamos de la hacia abajo solamente la que creamos que es la opción correcta ¿listo? entonces por ejemplo si pensamos que es la B pues nosotros dibujamos la de arriba abajito este dibujo respuesta y dibujamos la figura B ¿listo? ¿profe? pero la correcta para que quede como ¿tiene? la correcta para que quede como que haga que a mí no te escuchó súper bajito me refieres por favor ¿profe? la correcta para que quede como que haga la correcta para que quede como ok bueno si nosotros armáramos esta figura de arriba quedaría como una de estas cuatro imágenes ¿como cuál quedaría? ¿qué tenemos que hacer? analizar muy bien las partes de la figura los diferentes elementos analizar muy bien si llegáramos a doblar esas partes al lado de que otra parte quedaría todo eso lo debemos analizar para encontrar la opción correcta ¿listo? ¿listo chicos? entonces realizamos el primer punto por favor y me van indicando cuando ya lo hayamos terminado ¿listo? ¿para qué? ¿se dice? ¿estas? ¿se dice ah lo hayo? ¿se dice ah? ¿se dice ah? ¿se dice ah? ¿se dice ah? Gracias. 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 Listo, pasamos a la segunda. Ya, profe, ya. Listo, Fabián, ¿cómo te fue? Fácil o difícil? Fácil, profe. Pues no sé si escogí la de ahí. Bueno, yo creo que esa es la fácil. Esas son las facilitas. Gracias. 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 Muchachos. Pasamos a la segunda. Ya acabamos la primera. Profe, una pregunta. ¿La figura que uno cree que es correcta tiene que estar encima de la de la que está ahí dibujada o uno la puede hacer aparte? ¿Cómo así? O sea, ejemplo, ejemplo es la A, uno la tiene que dibujar encima de la de esa figura grande que está ahí. Ah, ok. Bueno, la podemos dibujar al ladito o la podemos dibujar abajo. Ah, bueno. ¿Listo? Entonces, colocamos la figura desarmada, al ladito abajo colocamos respuesta y enseguida dibujamos la que creemos la opción correcta. ¿Listo? 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 No. ¿Listo? No, por favor, no. Lu bird. La escuela, la escuela vocalizada, la escuela de bienes escala, la escuela, la escuela deicação, retirement. Gracias. Gracias. O sea, el que no está formado, el que parece un rectángulo, ahí tiene un doblez. A ver, en el punto uno, el que parece un rectángulo, a ver, ¿cuál podría ser de esos pequeños o de esos grandes? En el largo, profe, yo sé que no está armado. Gracias, perfecto. Ah, permíteme, aquí, sí, acá hay un doblez, acá, ¿verdad? Vale, gracias, sí. Listo. Sí, chicos, efectivamente, ahí no se ve mucho, no se alcanza a apreciar, pero ahí hay un doblez. Gracias. 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 Daniela y la de no son los mismos solo que están en distinta posición. La Ax y la A no son diferentes. Son diferentes, mira la de. Gracias. 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 Listo, muchachos. Vamos con el tercero. Muy atentos. Listo. El tercero también está súper fácil. Gracias. Así que bien. Gracias. 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 ¿Puedemos pasar a la siguiente? Sí, profe. Perfecto. Listo, muchachos. Ya casi las vamos a socializar, ¿listo? No se preocupen. Vamos con la número cuatro, muy atentos. Listo. Listo. Esta se ve un poquito más complicada, pero también es muy sencilla. Debemos analizar las partes, las piezas, los dobleces y nos vamos a dar cuenta de cuál se trata muy fácilmente. Profesor, necesariamente tenemos que dibujar del de arriba. Correcto. En todas dibujamos la figura completa y después la armada. Es decir, por cada punto debemos hacer dos dibujos. La figura desarmada y el de la figura armada. Es decir, la figura de la figura armada. Una hora. Es decir, la figura armada. Gracias. 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 Entonces, vamos a dejar el día de hoy solamente hasta el punto número 4. Los otros 4 puntos los vamos a realizar la próxima semana, ¿bien? En la plataforma ya se los dejé para que puedan realizarlos a detalle. Si les va a faltar alguno, ahí en la plataforma ya los pueden encontrar. Vamos a socializar rápidamente los 4 puntos que ya realizamos. Si de pronto nos quedó bien, pues le colocamos un chulito. Si no, pues ahí al lado lo corregimos. ¿Listo? Bueno, vamos a comenzar. ¿Bien? ¿Listo? Comenzamos con el punto número 1. ¿Qué encontraron en ese punto? Fácil, difícil, ¿cuál será la figura correcta? ¿Qué dicen ustedes? Yo puse la B. Yo también puse la B. Listo. Yo también. Pusieron la B. ¿Por qué pusieron la B? ¿Pero el triángulo? Bueno, por el triángulo. ¿El que más se asemeja? Ok. Sí, es como que el que más se asemeja porque si juntamos como los dos, sí, como los dos triángulos. Ok. Ok, perfecto. Muy bien. Por el triángulo, el que más se asemeja. Muy bien. Aquí tenemos un triángulo en la B. Digamos en la D. La B tenemos un triángulo, pero es un triángulo diferente, ¿verdad? Aquí los triángulos que tenemos son triángulos rectángulos, no son equilateros como el que aparece en la figura D. Listo, muy bien. Efectivamente, correcto. Los que colocaron la opción B, ahí le vamos colocando chulito. Los que no, ahorita ya lo corregimos en el cuaderno. ¿Listo? Eso debe ir coloreado también. Tengámoslo presente. Vamos con el número dos. Muy fácil también. Bueno, por ahí algunos colocaron la C, otros colocaron la A. ¿Alguien puso una diferente? Bueno, bien. Listo, entonces. Esa figura lo que nos muestra es una apertura acá en las esquinas de dos de los cuadrados, ¿verdad? Bien. Esa apertura está junta. Entonces, la figura que más nos coincide es la de la opción A. ¿Cierto? Tengamos en cuenta que en esa figura la apertura se encuentra aquí, precisamente en dos de las esquinas. de dos cuadrados del cubo que estamos observando. Entonces, los que colocaron la A. Muy bien, perfecto. Los que no, entonces, hacemos el dibujito. Bueno, continuamos. La tercera, supremamente fácil también. ¿Qué colocamos en la tercera? La D. La D. La D. La D. La D, perfecto. Y aquí se colocaron en D, todo lo que ha habido por arriba. ¿Listo? Muy bien. También colocaron la A, la B, la C, la D. Listo, perfecto. ¿Quién colocó la A? Yo. Listo. ¿Por qué colocaste la A? Porque si me hace que la base es muy chiquita para que sea la A. Ok. ¿No? Bueno, bueno, bueno. Listo. Ahí de pronto lo único que nos puede fallar son los tamaños. De pronto las longitudas sí pueden variar un poco. Pero nada más. Listo. ¿Quién colocó la B? ¿Quién colocó la B? ¿Quién colocó la C? La C. Alguien había dicho la C, estoy seguro. ¿Quién colocó la D? Yo. 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 ¿Por qué será la D? Yo. Listo. ¿Por qué colocaste la D? Como la que es más se asemeja. La que más se asemeja. Ok. ¿Por qué es la que más se asemeja? Parecía como si la doblamos, daría la forma como la D. Ok. Perfecto. Si doblamos la parte larga, si la curvamos, quedaría como el techito de la pintura de desierto. Listo. Muy bien. Efectivamente, es la opción D. Muy bien. Lo único que nos falló de pronto es la percepción de longitud. De pronto parece que la D. La figura es un poco más larga, y aquí la figura desarmada es un poco más corta. Pero es la misma. ¿Sí? Tengamos en cuenta que en la figura desarmada solamente hay dos piezas. ¿Cierto? En las demás figuras, pues, podemos asumir que hay más piezas conformando tanto las partes laterales como la parte de abajo. ¿Cierto? Entonces, muy bien. En este caso corresponde a la opción D. Listo. Muy bien. Los que tenemos bien, le vamos colocando un chulito. Vamos con la última de hoy, la 4. ¿Listo? ¿Cómo nos fue con esa? Esa es un poco más larga, un poquito más compleja, pero también supremamente fácil. ¿Alguien ya la resolvió? Yo puse la D. Tú pusiste la D. ¿Por qué pusiste la D? No sé por qué se entre la B y la D, pero me pareció que la que más se asemejaba era la D. Ok. ¿Por qué se está entre la B y la D? Yo puse la B. Bueno, por ahí pusieron la B. ¿Por qué pusiste la B? A mi parecer se asemeja más. Listo. Listo. De pronto, ¿qué partes de la figura T llevan a pensar que es la B? Las partes de abajo, que son chiquiticas, las tiene también la B, son chiquiticas. Ok. Sí, profe. Yo también digo que es la B, que tiene partes chiquitas y la D tiene partes más grandes. Perfecto. La base, ¿verdad? La parte de abajo, que aquí tiene una patica más pequeñita, y la D es una pata mucho más gruesa. Es la D, profe. ¿Listo, muchachos? Bueno, efectivamente, por todos esos motivos, la que corresponde es la opción B. Entonces, muy bien los que colocaron la opción B. La D se parece bastante, pero tiene algunos detalles que la hacen diferente, ¿verdad? Como, por ejemplo, no está ese pequeño rectángulo que está encima de la parte grande, ¿cierto? Con esa cabecita, que así podemos ver que se encontraría conformado por estos rectángulos de acá. ¿Cierto? De la misma forma, muy bien, como lo indican ustedes las paticas, es un indicativo de que la figura B es la que corresponde porque tiene una base más delgadita, y la base vendría a corresponder aquí a estas piezas de abajo. Listo, entonces, los que colocaron la B, muy bien, los que no, entonces pues la corregimos. Ahí en el cuaderno, porque en la plataforma ya están las imágenes para que ustedes puedan corregir. Listo, muchachos, continuamos la próxima semana con los otros ítems que nos hacen falta. Listo, niños, hoy no subimos evidencias, solamente subimos el cubo. ¿Listo? Entonces, los que tengan pendiente el cubo, por favor, no suben ahí en la plataforma que ya está la actividad. Bueno, muchachos, Dios los bendiga. Queda al pendiente cualquier pregunta o inquietud. Y nos vemos en Proyecto de Día. ¿Listo, muchachos? Gracias. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana.